Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar averiguando qué es lo que he estado a punto de pasar. Leo, ¿te has hecho alguna herida en estos últimos días? Jueves, viernes, sábado más o menos. ¿Por accidente te has hecho alguna heridita? O sea, una herida pequeña, espero que no haya sido nada. Si es el caso, pues enhorabuena, claro, espero que no haya sido nada grave. Y enhorabuena, porque cuando la luna está como está, estaba como estaba en tu casa 12 y te haces una heridita por accidente. No estoy diciendo que te querías arrancar o quitarme un grano y te sangró, eso no es accidente. Vale, eso es bueno, porque todo el mal que estaba en tus energías o todo lo denso que estaba en tus energías se va. Como si es nada, te salió una gota, se va. Ahora, vas a ver como este ciclo lunar hasta la siguiente luna nueva, tus energías van a estar mucho más ligeras, menos complicaciones, ¿vale? O sea, que esto no significa que vamos a vigilar la siguiente luna en cáncer y ahí no, ahí no vale. Ahí no, no vale. Por eso no digo nada, porque yo no sé quién me está viendo al otro lado de la pantalla y no sé quién se esté haciendo qué. Vale, por lo tanto, si ha sido un accidente, enhorabuena, muy bien, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con tu lectura, signo de Leo. Empezamos por la carta de desesperación. Ahora te explico. La carta de fallecimiento. Y la carta de militar. Vamos allá. Tus lecturas últimamente están quedando intensas, intensas, intensas. Pero bueno, la cosa está mejorando, sí o sí. Empezamos por una carta, que aquí tenemos a una energía de estar aquí pensando demasiado. Esto es como la típica energía de nueve de espadas, de estar aquí pensando en alguna situación. A veces esta carta lo exagera, quizá a lo mejor estás aquí pensando lo normal. Hay una situación que tu mente está magnificando, ¿vale? Fíjate que a su lado, este hombre de aquí que tiene la incapacidad de conectar con lo que hay a su alrededor, como si es que estás viendo una película y no estás atento para nada, ¿vale? Pero este animalito, este perrito, está bien calmado y tranquilo porque sabe que la cosa está bien. Sabe que no hay ningún tipo de peligro alrededor y está dormido, está descansado, ¿vale? Pero que la mente humana es bastante puñetera y bueno, es lo que te hace la carta de fallecimiento. Estamos hablando de un cambio que una situación tuya está viviendo. Estás viviendo un cambio de situación radical, ¿vale? Algo bastante bueno. Pero que esta carta también estamos hablando del signo de Leo de que estás yendo de una etapa a otra. Claro, y esto pues emocionalmente hablando no ayuda. Esto es como emocionalmente hablando estar un poquito debajo, no estar un poquito que te da penita cierta cosa. Entonces pues se juntan las emociones y la mente para hacer de las suyas y no viene a ser la mejor de las energías. Así que no te dejes, ¿vale? La carta de militar nos viene a hablar en primer lugar de figuras de autoridad. A lo mejor tu situación está cambiando ante una figura de autoridad o tú estás aquí hablando con una persona que representa una autoridad con el fin de que te ayude, de que te maneje cierto asunto, de que te lleve a cabo cierta acción, ¿vale? Mira, es la típica persona que a veces pues lleva uniforme cuando va a trabajar. Para muchos pues no hace falta que sea alguien de autoridad como si es por ejemplo un tipo de camarero o lo que sea que necesitas por ejemplo que te hable con el jefe porque muchas veces habla del mediador. También tu signo de Leo te está diciendo que estás ante una situación que por mucha pena que te detienes de tomar esa decisión con mucha determinación y con mucha dureza que digamos, ¿vale? O sea que probablemente tú estás viviendo este cambio de etapa y te está dando cierta penita en una cosa, ya sea por ejemplo que tu socio se está yendo, ya sea lo que sea. Pero que créeme, es una cosa necesaria que se tiene que ir de tu vida actualmente para darle paso a lo que viene, ¿vale? Que la situación va a mejorar. Tú recuerda que nada dura toda la vida. Nada, ni lo bueno ni lo malo. Para nada, ¿vale? Y las cosas van a mejorar. Fíjate lo que te ha quedado aquí acto seguido, la carta de mansión del ocho de oros, de estar aquí pensando, ah, del ocho de oros, la carta de prisión, no sé por qué he dicho ocho de oros, es una carta de estar aquí. Esto ya es un ocho de espadas, ¿vale? Esto ya es el requete pensar y pensar la energía de hombre rico, pero esa situación está cambiando hoy muchísimo. Está cambiando hoy muchísimo, o sea, tus, esta energía de preocupación está bajando poco a poco. Veamos, ¿qué tenemos por aquí, Leo? La carta de tres de copas, que le ha quedado mucha gente, y paje de oros, y tres de bastos, para que veas. Para que veas, la luna vuelve a estar en tu casa, te aporta esta vitalidad y te dan ganas como de salir, de hacer cosas, de moverte, de levantarte. Y aquí está quedando con esta carta de la energía de bastos, está hablando de determinación, de estar observando, llevar la acción a cabo, ¿vale? A partir de ciertas cositas, a lo mejor que estuviste aquí pensando, meditando, lo que sea, y ahora es como que está esta energía, signo de Leo, de llevar a cabo cierto asunto. La carta de esta energía es como el autoimpulsarme, el autoempujarme hacia adelante, ¿vale? Con esta energía de militar, con mucha firmeza, con mucha determinación, con mucho conocimiento, y dejando las emociones aparte. Al menos es lo que te dice la carta, ya que las emociones aquí a veces están sube y baja. Bueno, empezamos por la carta de tres de copas, que estamos hablando de reuniones, de ratos agradables, que vas a pasar con tu comunidad, con esa gente que te rodea, ya sabes, pues no sé, como si es un rato en una terraza que estás jijiji, jajaja, es un rato bastante agradable, puede que le esté sucediendo algo bueno a una persona que realmente quieres, ya sea a tu hijo, ya sea a tu pareja, cosa que vas a celebrar, hay un acercamiento, hay una mejoría de la naturaleza de una relación que tienes en tu vida, como si es, pues oye, que cada uno está con sus quehaceres, y ahora pues está este acercamiento, bueno. La carta de paje de oros, la carta de paje de oros, fíjate cómo aparece en este tarot, que tiene unas cartas que me encantan, es la carta de estudiar, ¿vale?, mis acciones antes de llevarlas a cabo. La carta de paje de oros es como esta persona que va a llevar una acción a cabo, que le está llegando algo, una carta, una notificación, una idea, una colaboración, hay alguien que la está guiando, pero como que está meditando sus acciones antes de llevarlas a cabo, porque ahora mismo es consciente de que sus acciones pueden cambiar de su realidad. Y como te he dicho, esto es como autoimpulsarme hacia adelante, ¿vale? La siguiente carta es la carta del dos de oros, nueve de espadas, ¿ves? Ahí está. Y el diez de copas, ¿lo ves? Tú lo ves, ¿vale? Nueve de copas, dos de espadas, el ermitaño, mira que tenemos aquí unas cartas espectaculares. Mira, en primer lugar, la carta del dos de oros te está hablando de que tu situación claramente está cambiando, y tus acciones tienen que cambiar también. El dos de oros es como estar haciendo altibajos a nivel económico y a nivel de acciones. A veces hago, a veces no hago. A veces, pues, me resulta, a veces no me resulta. Por lo tanto, es una carta que te está exigiendo un cambio de acciones a ti también, ¿vale? Que el cambio se está dando sí o sí. Se está dando sí o sí. Pero esto no significa que va a cambiar sí o sí. El cambio se está dando, pero va a cambiar depende de tus acciones. Entonces, ¿vale? Con la carta de nueve de espadas, pues sí, esto es como demasiado pensamiento, demasiada sombra. La mente te está llevando por unos rincones y por unos caminos que luego no se van a manifestar. Luego de decir, oye, qué preocupación y qué ansiedad, desajustes alimenticios, discusiones por todo y por nada. Quizá tú estás dejando atrás a una persona y esta persona, pues mira, que como que está un poquito farruquita, que no está a gusto, no le gusta, ¿vale? Pero que luego viene el 10 de copas. Viene esta plenitud, viene este bienestar, viene esta energía de estar bastante bien con alguien. La energía del 10 de copas también es que te lo permitas. Cuando tú estás así, quizá no te apetece, pero viene una oportunidad. Viene algo que te va a llevar al siguiente nivel, emocionalmente hablando, que no tiene nada que ver. Un 10 de copas con estas energías y estas no tienen nada que ver. Es algo de otro nivel, es algo pues mucho mejor. Pero como a veces no me apetece, pues no salgo, me quedo en mi casa pensando. ¿Vale? 9 de copas, 2 de aires, como te he dicho, la carta del ermitaño. Es como que 6 de oros, emperatriz. Aquí se está resolviendo algo, signo de Leo, que lleva sin resolverse desde hace mucho tiempo. Sencillamente que se te hizo muy largo este camino, demasiado largo, ¿vale? Yo, por lo que estoy viendo, signo de Leo, vas a tener que tomar una decisión de quedarte con una cosa u otra. Porque por un lado es como la situación, por una dirección, es como cierta cosa está yendo muy bien. Por otro lado, es como que está un poquito todavía complicada, pero como que ya no resulta el querer que algo funcione sí o sí. Yo te digo lo que me sé. La carta de, ¿cómo se llama esto? Es que si no vas a tomar esta decisión ahora, lo vas a tener más adelante. Y si no, más adelante. Es que no hay de otra, ¿vale? Yo lo siento mucho, porque esto te significa un comienzo, vamos, un comienzo a lo grande en otro lado. ¿Vale? Total. Signo de Leo. ¿Qué te iba a decir? Sí, para mí la carta del 2 de oros no te deja manifestar. Créeme que no te deja manifestar. Puedes aquí llegar a manifestar, porque uno manifiesta todo el tiempo, pero de manera inconsciente. Pero eso que tú quieres, no te lo va a dejar aquí manifestar. Créeme que no. ¿Por qué? Porque es una energía de estar aquí y estar allí. Le estoy dedicando mis energías a una cosa, después a otra. No estoy en mi totalidad, que digamos, ni aquí ni allí. Estoy haciendo altibajos. Para mí este 2 de oros es como la típica persona que está, es como la cenicienta, que no llega a tiempo. Corre, corre, que no llegamos. Y con la carta de 9 de aires, a lo mejor te tienes que quedar despierto hasta muy tarde, haciendo tus quehaceres y tus cosas, ¿vale? Con el fin de tener esta plenitud y esta armonía con la gente que te rodea. Quererle aquí facilitar la vida a la gente. O sencillamente, pues vamos a decir que tengo que hacer las cosas de noche, porque así de día estoy con mi gente. Pero es que estás cansado, estás agotado. Hay que organizarse mejor, ¿vale? En fin, si tú tienes alguna duda o pregunta, lo que sea, te he sacado la carta de los ángeles y aquí hay algo que está haciéndose un reset en tu vida. Se está reformateando, que digamos, ¿vale? Déjate guiar, déjate guiar, que con estas energías mucha luz no estamos viendo mucha señal, no estamos viendo que esto no viene a ser ni bueno ni malo. El que diga que yo nunca estuve en esta situación quede el primer paso, por favor, ¿vale? Que levante la mano. Todos hemos estado en esta situación en la que no estamos viendo cuál es la salida, porque llegamos a la conclusión de cómo es una persona, de cómo es la gente en general. Y más, lo que escuchamos es que tenemos que resolverlo nosotros. Tenemos que estar ahí nosotros. Que sí, claro, es el autoimpulsarte, no buscar ese favor o no pedirle nada a nadie. Pero Leo, al mismo tiempo, el olvidarnos de que las cosas pueden mejorar de manera increíble. Mira, le recomendé a Leo a Cáncer hace tiempo y se está viendo en su lectura. Incluso la gente de Cáncer que me está llegando se está viendo en su vida. La gente que activó eso, que le dije 8, 8, 8, 8, 4 veces 8. Lo activas como 28 veces. 28 veces. Si tú quieres escribírtelo en el cuerpo también, ahí sí que se puede. No es como, por ejemplo, los sigilos, no. Ese número es de que todo puede ser. Y todo es absolutamente posible. Todo puede ser. Ahí sí me gusta porque no es como un tipo de código sagrado. Aquí creas o no creas, es lo de menos. Porque va a funcionar igual. Cuatro veces 8. No hace falta que se active como un sigilo. Esto es repetirlo. ¿Vale? Que cierres tus ojos. Que pienses de que tú estás en una línea de vida y que a partir de ahora todo se está elevando. A partir de ahora todo está ahí arriba. A partir de ahora tú dices todo puede ser. Todo puede ser. Todo es posible. Y dejarte. Dejarte sorprender. Porque con ese código, créeme, tú puedes aquí manifestar milagros en tu vida. Leo, la siguiente lectura tuya que vaya a subir va a ser la actualización de las lecturas del karma. Espero que la siguiente lectura tuya que vayamos a hacer se esté notando el efecto de este código. Porque funcionan de maravilla. ¿Vale? Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Leo.